El tema de la inclusión de la tecnología digital en la comunicación ha sido un cambio revolucionario en todos los niveles. No es tan solo en el tema de la posibilidad de una mejora en la comunicación, sino que tiene que ver a nivel estructural, a nivel de lenguaje, a nivel de negocio, a nivel de las rutinas profesionales. Hay un cambio general, nuevos modos, nuevos lenguajes y también nuevas formas de construir lo que son contenidos, en este caso periodísticos. Las posibilidades justamente de este cambio, que ha sido un cambio a nivel global y obviamente también ha influido.